I'm Suck, 20-25 Viste, esa ya ni existe, me comí ese culo hace rato Lo puse en el perrito, lo pongo en cuatro Y era 300 dólares, pa'l cuarto, fino No soy mezquino, pagué pa' todo, disfrutando la vida como adulto No da dificultura, no era tuyo, pero tú quieres Pelia por ella, yo soy la estrella, una bonita, no era bella Estoy aquí hablando lírica, 25, en el estudio, me lo culió A veces se portó como un hoe, por eso tú quieres pelear Porque tú pensabas que era tuyo, pero tú estás por fuera Yo estoy por dentro, inteligencia, no te hablo cuento I'm Suck, lírica 25, sí, te lo dijo Ahora estamos pensando hacer más dinero, flipiando, manejando por ahí Willing and dealing, me culié la guía and I'm feeling Que yo no quiero nada que beba más Porque está en la discoteca con otros manes por ahí Viste, esa ya ni existe, me comí ese culo hace rato Lo puse en el perrito, lo pongo en cuatro Y era 300 dólares, pa'l cuarto Es que está vivo, ok, aquí, tomando trago borracho Ahora, arrecho, buscando más mujeres La fiesta está fuerte, que sucede Suicidando gente, porque no podía estar adelante Es un crimen que hacen mundial Porque revolve por ahí, puede hacer fatal I'm Suck, lírica 25, aquí, te equivocaste No era tu yal, era el mío Porque la tema está frío Nadie importaba que tú dijiste La buena no, nunca estaba triste pa' mí Estoy contento, tu mentalidad era lento Lenteja con sopa, pa' cenar Voy a terminar de hablar Tengo que comer mi comida alimentar Pero la pinga va a parar Porque yo soy a estar Y voy a comenzar a dejar estúpido Pero viste, te quedaste triste Arrancaron hace tiempo I'm Suck, lírica 25, aquí, te equivocaste Esa ya ni existe, me comí ese culo hace rato Lo puse en el perrito, lo pongo en cuatro Y era 300 dólares, pa'l cuarto Y era 300 dólares, pa'l cuarto